Entre los fértiles campos de la zona central del departamento se asienta Tuluá, la ciudad que lleva el título de Corazón del Valle. Corazón es lo que le sobra a muchos de sus habitantes, como el padre José Palacio, que desde hace 16 años tiene sus puertas siempre abiertas para los ancianos que mendigan solitarios. En la calle está yo me los traigo, otros vienen y los tiran a la puerta, otros los traen a la policía, los mandan a la alcaldía, los mandan al hospital. Es una procesión constante, el abandono de adultos mayores es una realidad que tiende a agravarse. En el albergue El Buen Samaritano de la calle, el padre Palacio tiene 104 abuelos que, en forma gratuita, atiende, cuida y quiere. Ahí encuentran la forma de vivir su otoño entre sonrisas. Y recibe el trato que merecen por vivir, luchar y saber tanto. Bien estimulado, bien acondicionado, muy respetado. El padre Palacio pone su alma en garantizar que así sea, y así honra cada día el hecho de pertenecer a los hermanos del Buen Samaritano.